Y luego de anunciar oficialmente que será candidata a la presidencia, Michelle Bachelet va a participar en las primarias del próximo 30 de junio cuando se elija al postulante de la concertación a la moneda. Y la exmandataria aseguró que su eventual gobierno reunirá a la nueva mayoría social. Queremos profundizar el tema de las primarias, se lo viene por delante. Nos acompaña el candidato presidencial del partido radical, el senador José Antonio Gómez. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenos días. A ver, ¿qué cambió con la llegada de la expresidenta, expresidenta Michelle Bachelet? Bueno, cambió mucho. Primero estábamos todos en la partida. Mientras Michelle Bachelet no dijera que es candidata, estaba todo en veremos, esperando. ¿Le va a costar digerir, no? ¿Perdón? ¿Le va a costar digerir que es candidata? No, para nada. Yo creo que estamos en un proceso interesante. Ella ha anunciado su candidatura y viene todo ahora el debate sobre los temas de fondo. A mí mi preocupación es que no se vaya a pretender encerrar a la candidata Michelle Bachelet e impedirle que tengamos debate. Nosotros hemos pedido por lo menos cinco debates nacionales para tratar temas concretos, precisos. Ella hizo varios anuncios, pero señala que no tiene programa aún. Entonces mi preocupación es que hay que proceder a poner en conocimiento a la gente cuál es lo nuevo, cuál es la propuesta. Nosotros no estamos por una corrección del modelo. Creemos que este modelo económico, político, social requiere un cambio estructural. Ella no se ha referido para nada a los cambios políticos, que es indispensable decirlo. Nosotros sí creemos que hay que cambiar la constitución. El problema no es un cambio encerrado entre nosotros los parlamentarios, sino que hacerlo a través de un método democrático que es la Asamblea Constituyente. Y eso no significa crisis ni destrucción del Estado. Significa pedirle a la gente que se organice, que se estructure un nuevo sistema, una nueva constitución y plebiscitarlo democráticamente. Eso quisiéramos tenerlo también en la discusión en este proceso. A Claudio Ruego, Andrés Velasco, usted, Michelle Bachelet, trabajaron todos juntos hace un par de años atrás en el gobierno. Pero era de la misma coalición, por decirlo de una manera. Ahora van todos separados y dicen que hay grandes diferencias entre unos y otros. Y después sale uno y van a tener que trabajar todos juntos de nuevo. ¿Cómo se hace esto de marcar las grandes diferencias cuando eventualmente se sabe que aquí van a tener que volver a trabajar todos juntos? Bueno, el debate político y las diferencias políticas son normales en una coalición. Tenemos diferencias sin ninguna duda. Por ejemplo... Y grandes, ¿eh? En algún minuto. Hay grandes diferencias y por eso es que es tan relevante el proceso de discusión. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene que tomar decisión no porque me caiga bien una persona o otra, sino cuál es el proyecto de gobierno que tiene cada cual. ¿Y cuáles son las diferencias? Por ejemplo, nosotros estamos convencidos de que este Estado subsidiario, como está estructurado hoy día en esta Constitución del 80, desde Pinochet a la fecha, lo único que ha permitido es que donde hay negocio, los particulares actúan. Donde no hay negocio, tiene que hacerlo el Estado y termina siendo desprestigiado. Entonces nosotros decimos, hagamos un cambio, transformemos esto en un Estado preocupado, activo de sus ciudadanos. ¿Qué significa eso? Ayudar a la clase media, pero no con subsidios de 40 mil pesos, sino con una educación pública que sea de calidad, que sea gratis, y que sean las mamás y los papás que decían a dónde lleva mi hijo, no por plata, sino por calidad. Que tengamos una reforma tributaria que nos permita redistribuir los recursos. En fin, temas que son muy de fondo, como ya mencioné, los políticos que nos han tocado, que tienen que ver con un nuevo país. Y eso no es un tema de diferencias pequeñas. Pero eso se puede llegar a traducir en unas primarias, me refiero a traducírselo a la gente que va a ir a votar, o aquí puede que prevalezca más la imagen, este ídolo, entre comillas, que pudiese ser Michelle Bachelet, por sobre estas ideas eventualmente. Bueno, la gente se guía mucho por la imagen y por lo tanto hay una encuesta que dice que tiene Michelle Bachelet una gran adhesión, que es verdad. Pero el tema es que hay que tratar de que este proceso de buena imagen también sea contrastada con aquellos proyectos y programas. A mí me preocupa, por ejemplo, que se diga, mire, vamos a realizar un proceso de discusión programática, y eso estire lo que es la discusión, lo que es el debate, de buena manera, no tiene por qué ser insolente ni duro, sino que simplemente sentarnos a plantear qué es lo que pensamos hacer unos y otros. Esa demora a mí me complica. El encierro de esta idea de que mientras menos se exponga la expresidenta Bachelet, mejor. Yo creo que no. Yo creo que Chile hoy día cambió y necesita opinión. Y creo que, además de la imagen, tenemos que tener una propuesta sobre la mesa en la cual seamos claros. ¿Qué es lo que creo, desde mi punto de vista, que es una diferencia fundamental? Es la voluntad política de hacer esos cambios. Durante los años anteriores fueron cambios matices, fueron reformitas. Hoy día vamos a la voluntad política de hacer esos cambios, sí o no. Y eso nos diferencia a los candidatos de la alianza. ¿Usted estaría dispuesto a trabajar en un futuro con Michelle Bachelet en un gobierno? Mire... Si es que fue ser, estoy traduciendo lo que es la encuesta. Sí, por supuesto. Las encuestas son así y, desgraciadamente, este país vive mucho las encuestas, pero las encuestas se equivocan. Lo vimos en las elecciones pasadas. Lo vimos en las elecciones municipales. Pero, yo estoy dispuesto a trabajar en un gobierno que tenga un programa que sea de cambios profundos estructurales y que esos cambios estén realmente definidos en ese derrotero en el que vamos a seguir. Pero un gobierno que pueda ser de continuidad, en el cual nosotros planteamos un cambio democrático de un sistema y se nos dice que fumamos opio, de que estamos equivocados, que este país no está en crisis, de que se quiere mantener este modelo económico que es abusivo, que produce desigualdades tremendas, no estamos dispuestos. Tenemos que estar dispuestos a trabajar siempre y cuando tengamos ideas nuevas. ¿Pero ahora usted se siente más cercano, por ejemplo, al planteamiento del Partido Socialista con el PPD o lo de Marco Enrique Minara? Me siento cercano a lo siguiente. ¿A ver a qué? Me siento cercano a lo que nosotros hemos planteado como ejes centrales de una sociedad nueva, que tiene una mirada distinta. Marco Enrique plantea muchas cosas que tienen coincidencia con lo que nosotros hemos señalado. Pero eso no tiene que ver con cercanías personales, sino que más bien programáticas. ¿Más fuerte de una entonces? Pero sí, lo hemos planteado muchas veces. Yo creo que si nosotros no somos capaces de decirle a Chile, mire, esta sociedad que estamos viviendo hoy día es distinta a la que teníamos hace unos 4 o 5 años atrás. Y que lo que tengamos que proponerle al país sea de una manera de desarrollo diferente, no vamos a tener éxito. Si no es un problema de que queremos sacar a Piñera. Yo creo que hoy día cualquier candidato que tenga una fuerza política detrás, que sea distinta a la derecha, ganaría una elección. ¿Y eso lo tiene la concertación o la nueva concertación o la unión de las mayorías o de todos los partidos de izquierda, como quieran llamarlo? Bueno, ahí es donde está el tema central de lo que señalaba al comienzo. Vamos a saber si lo tenemos o no, si tenemos coincidencias programáticas en los ejes y las diferencias las podemos definir de una manera u otra. Lo que yo entendí ayer de la expresidenta Bachelet es que dijo, aquí la antigua coalición no existe. Vamos a generar una nueva mayoría política y social. ¿Usted lo apuraron por decir eso? Yo lo dije hace muchos años atrás y me cayeron todo encima de que cómo era posible que pensáramos que este proceso había terminado. Yo lo que he dicho desde hace mucho tiempo, que la concertación en las agrupaciones que estábamos era incapaz de gobernar. No tenía condiciones ni siquiera de ideas comunes. A partir de ahora, que llegó la expresidenta, ha dicho exactamente lo mismo, esperemos generar esta nueva mayoría, pero que sea en base a reales cambios. ¿Y cómo se le gana a la expresidenta Michelle Bachelet en una primaria? Bueno, las campañas políticas son complejas, sobre todo en instancias de miradas tan difíciles. Pero las campañas tienen una gracia. La gente conoce, uno va a la calle, presenta sus propuestas, los propios medios, esto es muy importante. Y poco a poco, espero yo, uno sea capaz de convencer de que tiene alternativas distintas, posibilidades reales de hacer esos cambios y tener voluntad política de hacer esos cambios. Bueno, el tiempo lo dirá. Las elecciones son el 30 de junio, todavía tenemos un tiempo por delante. Yo insisto, con la voluntad, con las ganas, con el ánimo de verdad de hacer esas transformaciones, lo que está pasando hoy día en la ciudadanía. Si son las mujeres jóvenes que están hasta aquí, con que los incentivos están al revés, una mujer joven que vale y sapre, le dicen a usted le cobro cinco veces más porque va a ser mamá, debería ser al revés, deberíamos tener los incentivos para que la sociedad crezca, tenemos una baja tasa de natalidad, tenemos bancos que cobran lo que quieren, que abusan de la gente, las aguas son de las mineras, de los privados, tenemos un país complejo. Y eso hay que decirse a la gente. Hemos vivido durante 20 y algo años y se heredó de antes también. Absolutamente, y lo digo con toda claridad, y por eso creo que es importante hacer autocrítica. Todo este proceso del modelo económico, de la estructura política que tenemos, es responsabilidad de todos nosotros. Por eso es que llegó el minuto de hacerse ese quiebre. Pero no porque creamos que esto hay que agarrar un lego y empezar a construir de nuevo, sino que hay que proceder a ese cambio que es de fondo, si no pueden ser cosas pequeñas. ¿Y por qué fue a las primarias usted? ¿Ahora? ¿Fue por fuera así? Ah, porque yo estoy convencido que cuando uno se va, cuando se sale de los grandes bloques, termina achicándose, termina siendo un testimonio. Pero que no está tan muy conforme en el bloque usted. Yo tengo diferencias y las hemos planteado. Por eso se lo pregunto. Pero, ¿cuál es mi lógica? Yo creo que en este bloque y en estos debates que estamos pidiendo, y así emplazamos a todos a hacer pronto los debates, porque es relevante, vamos a ir generando nuestras diferencias, pero también a lo mejor nuestros acuerdos. Si nosotros logramos que Michelle Bachelet diga, sí, estoy de acuerdo con una asamblea constituyente, la forma de hacer una nueva constitución democráticamente, plebiscitada a la gente, sería un éxito. Hasta el minuto me da la impresión por los socios que la acompañan que no va a ser posible. Pero solamente por un tema de acuerdos, de programas, en fin, o estamos con la selección chilena anterior, que estamos con la calculadora, viendo si es que esto nos alcanza para poder llegar y poder lograr algún triunfo. No, nosotros estamos, si fuera así... Andar con cosas, se necesita de todo para poder ganar. No, por supuesto. Si fuera la calculadora, podríamos haber calculado otra cosa, habernos quedado tranquilos, ser senador ocho años más. Y yo, la verdad, que estoy en un proceso de entrar a un debate en el cual, y a un proceso en el cual no tenemos esa posibilidad de hacer calculadora. Estamos en esto porque estamos convencidos que tenemos buenas ideas y que hay que llevar a este conglomerado a correr la valla. ¿Cuál conglomerado? A esta nueva mayoría política y económica, o mayoría política y social que se ha mencionado, y que nosotros venimos enseñando... Todos menos R.N. y Udio, ¿no? Ojalá, ojalá. Todos menos R.N. y Udio. Yo lo llamé como frente amplio en su momento, frente amplio social. Que hoy día la expresidenta lo dice igual. Yo creo que ese es el camino. Ojalá todos los que somos de oposición, todos los que tenemos ideas progresistas, podamos estar en una misma línea. Se ve difícil porque tenemos otros candidatos por el lado. Por eso digo salirse, romper, finalmente produce desmembramiento. Yo creo que hay que lograr mayorías. Y las mayorías se logran debatiendo, discutiendo y convenciendo. Y nosotros esperamos convencer que nuestras ideas son mejores. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias.